advertencia este vídeo contiene descripciones grotescas así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador todas estas ficticias se recomienda la discreción del espectador bienvenidos de vuelta culones esta vez un misterio traído desde otro universo nos ha reunido aquí esta vez he venido con la tan esperada parte número 4 de happy meat farms y aún tenemos muchísimas preguntas que responder qué pasó luego de que plantaron la espora en mark qué fue lo que le sucedió a carl qué ha sido de la musa de alex luego de que él se portara agresivo con ella qué más ha sucedido en happy meat farms hasta la fecha qué ha sucedido con los experimentos que se escaparon de las instalaciones quién está detrás de los vídeos filtrados todas estas y más preguntas serán respondidas el día de hoy pero antes de comenzar culones les quiero dar las gracias por todo el apoyo que está obteniendo con esta clase de vídeos en el canal en verdad se los agradezco bastante culones ustedes me motivan mucho para seguirles trayendo este contenido si es la primera vez que ves algo referente a este arg te recomiendo que veas mi vídeo pasado ya que este vídeo incluye todo lo necesario para que puedas entender esta serie culón así que sin más dilación agarra tus palomitas y tu mexicola porque estamos a punto de enfrascarnos en un viaje completamente perturbador sí dije mexicola si quieres una sólo tienes que dejar tu like así que comencemos durante todo este tiempo en el que estuvimos sin nada de información los canales se fueron actualizando poco a poco esta vez repasaremos cada nuevo evento de forma cronológica así que sin más demora pasemos al vídeo número 7 de teorías de conspiración de alex bale este vídeo fue el primero en salir luego de toda la información que ya habíamos visto data del 15 de enero del 2022 y como ya estamos acostumbrados estas teorías de bob esponja son acompañadas con pequeños fragmentos donde sale alex bale así que presten atención alex bale alex oh sorry what you okay dude uh yeah sorry um i've just got a lot of my mind lately how's the uh spongebob theorizing going it's good it's good um i'm actually thinking about maybe stopping why they're huge yeah i mean people watch them it's just i didn't go to film school for three years just to make spongebob theories forever yeah but i mean it's just something you're doing now doesn't mean you have to do them like forever it's easy for you to say i mean what you're a year out of film school and you're already directing commercials yeah but i didn't go to film school to make commercials either it's just something i'm doing for now i like spongebob theories yeah maybe i don't know these uh these videos also just they take a lot to make not sure if i'm up for it anymore dude up for it you're just like watching cartoons all day that sounds awesome i would kill to have as many followers as you man i'd be set i've been trying to get my film funded for months and i still have nothing to show for it you know sounds like a pretty sweet giggy out there in this small part pudimos ver a alex en un columpio completamente deprimido él se encuentra junto con unos amigos los cuales están al tanto de las teorías de alex pero ninguno está al tanto de su musa aquí ellos platican y alex dice que está considerando dejar de hacer estas teorías de bob esponja pero sus amigos no lo entienden si son geniales y la gente las ama porque parar también se nos presenta a victoria quien se dedica a hacer anuncios para compañías al final de esta escena mientras alex está triste victoria se le queda viendo como si ella supiera algo guárdense esto culones porque será muy importante para después luego de esto se nos muestra a alex en su casa esta vez está buscando algo en su computadora como sacar a un animal salvaje fuera de tu casa para luego corregir y poner como sacar a un monstruo de tentáculos fuera de tu casa luego de esto alex agarra un cuchillo y se dispone a terminar con su musa de una vez por todas que no se nos muestra a la vez que no me aprecio todo lo que me han hecho es que me quieren muy diferentes cosas Y es aquí cuando alguien toca la puerta Hey! Victoria, what are you, uh, what are you, what are you doing here? Um, I was just around, thought I'd stop by... Can I come in? Uh, inside? Inside? Uh, no, 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 it's just, it's not a good time right now. Um, in all honesty, it kind of seems like you're going through something. I just wanted to check in on you. Uh, I appreciate that, it's just, I'm fine, you know, uh, it's just the, the Spongebob stuff is, like, keeping me really busy, I'm a little stressed about that, and, um, but I'm, I'm fine, you should, you should probably go. You're being really weird, you're not answering your phone, you're living in total darkness. Can you just talk to me? What's going on? Okay, fine, okay, we can talk, just, just not here. Fine, do you want to get coffee or something? Sure, fine, yeah. Um, uh, I gotta put something away, just stay right here. Shit! Victoria! 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 Do not give me the silent treatment right now! I swear to God, if you did something, I'll... Fuck! Oh my God! Victoria! Where were you? I was using your bathroom, why the fuck are you pointing a knife at me? Shit, uh, okay, it doesn't matter, okay, you cannot be here right now. No, I am not leaving until you tell me what's going on. Listen, listen, I promise I will explain everything to you later, you just, you cannot be in here. Why are you so afraid of me being in your house? Victoria, I promise you, this is not the time, we have to leave right now! Your muse isn't gonna eat me! What? You mean the... big... tentacle monster in my basement? Yeah. How do you know about that? I have one too. What? What? And it's like how the number 7 of The Teorias of Conspiracy of Alex Bale has ended. Here we meet Victoria, a very close friend of Alex Bale, who was quite worried about him. Así que decide visitarlo justo cuando él estaba amenazando a su musa. Victoria aparece y se pierde en la casa de Alex. Él, muy asustado la busca pensando que la musa se la comió. Pero aparece solo para revelarnos que ella también tiene una musa. Algo curioso es lo que Victoria nos dice. Tu musa no va a comerme. Es raro que ella lo diga con esa seguridad. También, durante todo el video, no vimos ni oímos a la musa de Alex en ningún momento. Como si la musa supiera que Victoria estaba ahí. Como si la musa supiera que Victoria iba a visitar a Alex Bale. Y, por alguna razón, la musa le guardó respeto a Victoria. Respeto que la musa no le había guardado a nadie antes. Así como también Victoria estaba segura de que la musa no se la comería. Pero, ¿por qué? ¿Hay alguna regla en donde las musas no se pueden alimentar de usuarios con una musa? ¿O es que acaso Victoria tiene algo de especial en todo esto? Pues bien, culones. Indaguemos. En la descripción de este video podemos ver cómo el nombre completo de Victoria es en realidad Victoria Campbell. Y aquí te pregunto. ¿Dónde hemos visto este nombre antes? Sí chicos, Victoria Campbell es la directora creativa de todo Happy Meat Farms. Lo que nos deja con la pregunta... ¿Todos los trabajadores de Happy Meat Farms tienen una musa? ¿Acaso Antonio tiene una musa? ¿Todos los empleados, por más insignificante que sea su ocupación, tienen una musa? ¿O por qué Victoria sería la excepción? ¿Por qué Victoria sería la única protegida de las musas? Más tarde hablaremos de esto, culones. Mientras... Recuérdenlo. En el minuto 2207 de este video podemos ver que los títulos de los videos han sido editados. Y ahora nos muestran la frase... Has to cure Beijing planting spore. O en español... Sujeto asegurado, comenzando a plantar la espora. Por lo que podemos suponer que Alex aún no ha sido infectado. Como ya lo fue el crítico cínico. Aún no sabemos a qué se refieren con plantar la espora. Pero eso lo veremos más adelante, culones. También ocurren dos cosas inexplicables y sin sentido en este video. La primera en el minuto 1434, donde, mientras nos muestran un dibujo de un pescado robot, la frase... Jaret está viendo... Aparece. También en el minuto 2803 vuelve a aparecer esta misma frase... Jaret está viendo... Jaret es un nombre muy importante para esta serie. Ténganlo en mente. En el fragmento donde Alex está gogleando cómo deshacerse de su musa... Podemos ver como una de sus búsquedas más recientes... Es... Paradox Files Tráiler. También en el mismo fragmento donde se muestra la frase de Jaret está viendo... Aparece del lado derecho un tráiler de esta película. The Paradox Files Tráiler Oficial Número 1. Subido por el canal... Movie Clips Classic Tráilers. Pero si buscamos este video podemos ver cómo no existe. Pues a su vez esta película tampoco existe. Pero si esta película no existe... ¿Qué es lo que hace aquí? Un 14 de febrero del 2022 un canal extraño abrió sus puertas. Este canal es conocido como Paradox 1313. Este canal solamente alberga un solo video. El cual es... Paradox 1313. Este video es un pequeño cortometraje de lo que parece ser una película al mismo estilo de Cloverfield. Este es el tráiler de Paradox Files. La misma película inexistente que habíamos visto antes. En este tráiler podemos ver un grupo de amigos conduciendo, dirigiéndose a una fiesta. Mientras se están divirtiendo en la fiesta, el camarógrafo comienza a grabar las noticias. Pues al parecer, objetos no identificados han entrado en la atmósfera terrestre. Mientras esto sucede, el subtítulo de la noticia también nos dice que criaturas grandes han comenzado a atacar a las personas. ¿Notaron eso? Al final del video pudimos ver este sitio web, Paradox1313.com ¿Qué dicen? ¿Entramos? La página nos recibe con una calavera en el centro. Y en el fondo, muchos números 13. No me alburen, por favor. Estos números aparecen una y otra vez. La calavera en el centro cuenta con una mariposa. Una vez cliqueas la calavera, nos lleva a un apartado para poner una contraseña. El mismo apartado que vimos en todas las anteriores páginas de todo este ARG. Como las de Happy Meat Farms o como las de Conspiracy Carl. Y bien, se estarán preguntando... ¿Y cómo averiguamos la contraseña para esta página? Pues yo también. Saquen sus lupas, porque nos pondremos a investigar. En el inicio de esta página, junto a todo este caos de números, podemos apreciar que, de vez en cuando, del lado izquierdo, los números se transforman en letras. Estas letras son N-E-A-B-U-Z-A-P. Pero tranquilos, aún no es la contraseña para entrar. Tenemos que prestar atención también a la calavera. Pues cada cierto tiempo, la calavera parpadeará con un número en la frente. Entonces, si sabemos qué número parpadea cuando aparece una letra, podemos dar un orden. El cual es Z-B-A-N-E-P-U. Pero espérense, que esta tampoco es la contraseña. Para obtener la contraseña, tenemos que desencriptar este texto oculto. Tenemos que desencriptarlo en ROT13. El cual se basa en pasar una letra 13 veces después de la que tenemos. Es decir, que si tenemos una letra A, debemos sustituirla por 13 letras delante de esta, la cual sería la N. Por eso, el número 13 está en el fondo de la página. Así que, una vez ponemos estas letras en una página ROT13, nos da como resultado la palabra MONARCH. O MONARCA. Y esta sí es la contraseña para el cráneo de esta página. En esta página, nos encontramos con un video. Un video que nos explica el ciclo de vida de una mariposa. Pero como ya lo están suponiendo, este video no es normal. Mientras miramos este video, aparecerán varios glitches. Que nos muestran a una avispa parásita colocando sus huevos dentro de una oruga. También se nos muestra el retrato de un antiguo criptógrafo italiano. Llamado Vigenere. Pero esto no es todo. Si presionamos CTRL más A, que es el comando para seleccionar todo el texto en una página, se nos aparecerá lo siguiente. F-N-O-W-A-V-F-F-K-U. Que, obviamente, hay que desencriptar. Y para desencriptarlo, no usaremos ROT13. Usaremos a este señor. Usaremos a Vigenere. Pues, este señor también inventó un método de encriptado. El encriptamiento Vigenere. Una vez desencriptamos este texto, nos da la frase FROM WITHIN. O en español, DESDE DENTRO. Una vez cliqueamos, el texto de debajo nos lleva una vez más a colocar una contraseña. Y una vez colocamos la frase FROM WITHIN, seremos recibidos con otro video. En este video, veremos diversas noticias locales. Las cuales tratan sobre que se han reportado a diversos peces muertos alrededor de muchas playas. Y aún no se sabe por qué. Después de que se nos muestren estas noticias, veremos tres diferentes traducciones del mismo versículo de la Biblia. ISAÍAS 13.13 No me alburen, por favor. Debajo de estos versos, también tenemos 12 símbolos de gato. Lo que nos indica que la siguiente contraseña tiene 12 caracteres. Ahora, si tomamos todos los años en los que salieron las respectivas traducciones de este versículo, y las ponemos en orden, obtenemos 16.11.20.11.18.44 Justo debajo en el video, oculto en el fondo negro, nos encontramos con la frase DIAGONAL CCTV. Que, cuando visitamos agregando esto al final de Paradox1313.com, adivinaron, nos pide otra contraseña. Y, al ingresar el número que obtuvimos antes con las transcripciones de la Biblia, desbloqueamos la siguiente página. La cual almacena un video. Este, se trata de una grabación de seguridad de una tienda. Aquí, podemos observar como una criatura entra rompiendo el cristal y haciendo un completo alboroto por toda la tienda. Y sí, en este pequeño fragmento de aquí, obtenemos un mejor close-up de esta criatura. ¿Puedes adivinar de qué se trata? ¿Puedes adivinar de qué se trata? ¡Puedes adivinar de qué se trata! del buey que escapó de happy meat farms sólo vean las similitudes lo curioso de esto es que si volvemos a la página de happy meat farms la de investigación y desarrollo podemos ver como la descripción del buey macho que se escapó se ha escrito algo nuevo y ahora esta parte de aquí nos dicta sujeto ubicado en una tienda de decoración para el hogar a 70 millas de las instalaciones sujeto atrapado y eliminado testigos e imágenes del sujeto filtrado hasta el público historia de portada desplegada riesgo mínimo para happy meat farms y así fue como el buey macho murió pobrecita cosa si hacemos la página chica con la rueda del ratón podemos ver como hay una estática acompañada de varios puntos rojos los cuales parpadean rápidamente estos puntos no son más que constelaciones del zodiaco y una vez los ordenamos y ponemos los números a los que pertenecen obtendremos 12 53 81 09 16 24 71 1 lo cual es la contraseña de la siguiente página y para poder acceder a ella tenemos que ir abajo a la derecha de la página donde nos muestran a una persona en azul sentada y sosteniendo a algo también algo raro que sucede al final de este vídeo es un pequeño ruido que no concuerda pues este ruido es un espectrograma así que si volvemos este audio en una imagen obtendremos un texto oculto en el audio obtendremos el nombre anton rafael menz este nombre se trata de un pintor así que si buscamos un nombre en google obtendremos todas sus pinturas una vez vemos su trabajo notamos algo peculiar en este como por ejemplo esta pintura no tan algo raro aquí si estas dos imágenes coinciden a la perfección ahora el nombre de la pintura que coincide es parnasus así que si colocamos esto luego del slash de la página obtendremos la última pieza de este rompecabezas una vez introducimos el código que obtuvimos previamente con las constelaciones de contraseña nos encontramos con una página que nos arroja un último vídeo randy 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 come here come here what right there what this what the fuck is that oh shit The Happy Meat Farms Entertainment Próximamente Solo en cines Como pudimos notar, se vieron pirámides gigantes en el cielo Se vieron naves extraterrestres Al final de este video se nos muestra de qué se trataba todo esto Todo esto se trataba de una película que Happy Meat Farms Entertainment está a punto de sacar Pero, ¿por qué Happy Meat Farms sacaría una película ahora? El punto de esta película parece ser una tapadera Una tapadera para que el escape del güey macho pareciera en realidad una especie de promoción de una película Para que los involucrados no dijeran nada Y para que la noticia se diera al mundo como una especie de propaganda Happy Meat Farms no puede hacer que las imágenes y los testigos que ya se han hecho virales desaparezcan Pero lo que sí pueden hacer es hacer que parezca un truco de marketing viral para una película Y como un último dato, en el banner del canal Paradox 1313 Podemos ver como hay números que no son treces Sino que son números aleatorios pero con un orden Y si los unimos con este orden Nos dan la palabra Musa El 20 de febrero del 2022 la página de Conspiracy Carl se ha actualizado Esta vez mostrándonos un nuevo video Pero, ¿qué no Carl estaba muerto? Pues bien, veamos El despertar con Conspiracy Carl That's right people, Conspiracy Carl is alive Hello fellow truth seekers And welcome back to the awakening And the new and improved Conspiracy Carl You may have seen my last Live stream and thought Conspiracy Carl is a goner The Illuminati have finally caught up To him Oh, Mr. Mayhew But let me tell you what people It takes a lot more than that To silence Conspiracy Carl I am alive and well And I have defeated The Illuminati presence That was in my house But yes, yes it's true I am ashamed to admit That all this time I have been Manipulated And controlled by the Illuminati A puppet Used for their insidious agenda They wanted me to play the Crazy conspiracy theorist character To discredit the truth By acting over the top And crazy Well not anymore Let me tell you what I was not the only one Being controlled The Illuminati has created A vast network of puppets That they used to control people Politicians Celebrities Influencers Businessmen and women All pawns In the Illuminati's New world order And now That I'm free And I know their weakness I swear to you Fellow truth seekers That I Am going To take down The Illuminati And I am going to Free everyone Under their control And if the Illuminati Is watching this You should be very Very afraid Because Conspiracy Carl Is coming For you You understand that And I will not rest Until the Illuminati Is destroyed I am Conspiracy Carl We are the truth seekers And I will be seeing you all Very Very Soon Bien culones Analicemos En este video Pudimos ver El glorioso regreso De Conspiracy Carl Aquí Vemos como Ya no graba En su casa Y ahora Graba en un set Aún más grande Y con aún Más presupuesto Y proclama Orgullosamente Que Conspiracy Carl Está de regreso Ahora La intro Ha cambiado Y nos dicta El despertar Con Conspiracy Carl El cual Parece ser el nombre De su nuevo show En este video Vemos a Carl Hablando Acerca de su última Transmisión En vivo Él Nos dice Que logró Ser atrapado Por un Illuminati Pero que más tarde Logró derrotarlo Nos dice avergonzado Que todo el tiempo Estuvo siendo controlado Por un Illuminati También Nos dice Que no es el único Y que librará A todos De la presencia Illuminati Aún No sabemos Cómo se desenvolverá Carl En un futuro Pero sabemos Que el pobre Está muy traumado Con todo esto Al parecer Aquí las musas Hicieron una tapadera Al igual Que con el wey macho Que se había escapado Pero esta vez Con Carl Y Carl Al parecer Recibió Un buen trato Y obtuvo Su propio show Producido Para que él Se sintiera a gusto Lo que nos hace pensar Que todos los que Desobedecen a las musas Son recibidos Con mejores tratos Para que no se quejen O Por el contrario Algo oscuro Se nos oculta Ahora Pasemos Al último video Del crítico cínico En la última parte Habíamos visto Cómo él Obtuvo Un nuevo amigo Y como las musas Lograron plantar La espora En él Más tarde Ahondaremos En esto Culones Este video Fue sacado El 3 de marzo Del 2022 Y aquí Podemos ver A Mark Y a su amigo Antonio Bueno Amigo Entre muchas comillas Aquí Ellos hablan Acerca de The Paradox Files Ya saben La película Que no existe Aquí Se nos dice Que esta franquicia De películas Recibe Malas críticas Y si Como siempre hemos visto En este canal Critican a más no poder Las películas Pero esta vez No Y deciden Alagarla A más no poder Lo cual Obviamente Es raro También Durante todo el video Podemos ver a Mark Actuando raro No está triste No está deprimido Vemos a Mark Enfermo Se la pasa Se la pasa Tosiendo Respirando Mucho Como si tuviera Fiebre E incluso Tiene una venda En el cuello ¿Será acaso Esto Lo que significa Plantar Una espora? Se la pasa Muy enfermo Durante todo el video Hasta que recibe Una llamada Telefónica Aquí El video Se corta Y podemos ver A Antonio Quien nos dice Que Mark No podrá Terminar El video Debido A Problemas Familiares Entonces El termina El video Solo Sin contar Que Atrás de el En la cama De Mark Podemos ver Demasiada Carne cruda La cual Desaparece Misteriosamente Una vez Mark Se va Y ahora Culones Saquen sus lupas Sus pipas Y sus sombreros Haremos lo mismo De la otra vez Les pondré Cuatro fragmentos De video Y ustedes Me tienen que decir Que hay de raro En ellos Así que Presten mucha atención Culones Bien culones Supongo que fue Algo evidente Durante estos fragmentos Obtuvimos Un código Culones En el segundo 035 En la nota De la audiencia En el minuto 105 En la parte Inferior Derecha En el minuto 149 En la esquina De los posters Y en el 236 En la esquina Todo esto Forma parte De un link De YouTube Que Una vez lo juntamos Nos va a llevar A un video No listado El cual Lleva por nombre MVYQHYLK.MP4 El título Puede ser Desencriptado Desplazando 19 letras Para así Obtener la palabra For Jared O en español Forjado O más bien Si separamos Esta palabra Y formamos Dos Obtendremos For Jared O Para Jared ¿Recuerdan a Jared? El nombre raro Que apareció Antes Pues al parecer Este video Es para el mismo Jared Y Jared Debía averiguarlo Desencriptando Los textos Y analizando Todo el video Por lo que Podemos suponer Que todos los textos Y todos los códigos Y frases ocultas En los videos Nunca Han sido Para nosotros Sino Que han sido Para Jared Así que Sin más dilación Veamos el video Culones Adding aliens To a gritty Crime drama Really subverts The audience's Expectations And provides An experience That's much more Engaging Than just another Boring murder mystery But Unfortunately People weren't A fan Of the changes Made by the studio And so This masterpiece Of a film Got wrongfully Hated on With some people Even begging The studio To release The original cut I mean Come on guys If a studio Is going to Interfere with a movie Obviously They have a good Reason to And we should Just trust That the movie Is going to Be better for it I mean The original Murder Files Would have been Way worse Mark? Um I have to Take this Um Mark We're in the Middle of Filming Hello Mark Are you Okay Buddy Get Out What? Get Out Get Out Get Out Get Out Get out of my house You piece of shit Get Out Are you done? You sure You want to Do this Mark? Okay Have it Your way I'm sorry I had to do that Mark I'm sorry I had to do that Mark You know I don't want to hurt you You're my best friend Hey hey shh shh it's okay it's okay I'm so proud of you for coming this far It's almost over now Mark Bien culones Es hora de analizar En el video se nos muestra la llamada que tuvo Mark para que se retirara debido a problemas familiares Aquí Mark se sorprende después de recibir una noticia a lo que le grita Antonio para que se vaya Antonio simplemente permanece calmado y pasamos a una escena donde Mark recibió una especie de tortura Una tortura para que él se pudiera controlar y dejara de actuar tan erráticamente A él se le aprecia respirando con dificultad a lo que Antonio le dice No quiero herirte, tú eres mi mejor amigo Haciendo referencia a las frases que utilizaba Song en sus tres videos En los últimos frames del video podemos ver el siguiente texto Espora plantada, anfitrión vacilante pero contenido Crecimiento más lento de lo esperado Si, al parecer esta rara enfermedad se debía a la espora La cual comienza a crecer lentamente en Mark causándole un enorme daño Pero, ¿qué hizo que Mark se enfureciera de esta forma? Pues bien culones ¿Recuerdan cuando mencioné que la página de investigación y desarrollo se había actualizado? Pues la información del wey no fue la única que se actualizó Si vamos a la información de Cecilia Mayhew podemos ver como se nos dice que Cecilia acaba de fallecer Luego de tres años con cáncer Gracias a la carne de Happy Meat Farms Esta noticia fue la que hizo que Mark actuara errático Le quitaron a su familia Le quitaron a su madre Le quitaron a su amigo Y ahora le quitan la libertad Mark está atorado Pero la única esperanza que tenemos es que ahora que su madre falleció Él ya no tiene una razón real para seguir obedeciendo a su musa Ahora pasemos a la recta final de este video culones Esta vez pasemos al tercer video del canal This Place is Not Happy Este último video hasta la fecha fue subido el 18 de marzo del 2022 Este video se llama Happy Meat Farms Video de Orientación a Recursos Humanos Si culones Por primera vez en todo este ARG veremos lo que son los recursos humanos en realidad Y no es por presumir Pero mis teorías siempre estuvieron en lo correcto Así que sin más dilación Comencemos Una vez se interrumpe el video de Ramona Bynes Pasamos ahora sí al video verdadero La misma advertencia de los dos videos anteriores se nos es presentada Y esta vez nos darán un recorrido por todo Recursos humanos Bienvenido a Happy Meat Farms Orientación sobre Recursos Humanos La experiencia Estamos agradecidos de tenerte en nuestro equipo Hoy solo tienes un trabajo en recursos humanos Alimentar a madre Recibirás un activo de recursos humanos Transporta el activo cuidadosamente a madre No te preocupes El activo está sedado y no puede lastimarte Probablemente Solo hay tres reglas que necesitas saber antes de comenzar Regla número uno No toques nada Regla número dos No mires nada Regla número tres Diviértete Echemos un vistazo dentro Bienvenido a recursos humanos Aquí hay mucho que explorar Por favor Presta mucha atención mientras vamos hacia... Madre El cuarto de agujeros Lleno de agujeros El cuarto de agujeros El cuarto del cabello Asqueroso El cuarto de carne Carne de verdad El cuarto de ratas Hay ratas por todas partes El cuarto del globo amarillo No entres aquí Te estás divirtiendo Ahora puede ser el mejor momento para ir al baño El cuarto de las mariposas No dejes que salgan Cuarto de dibujo Divertido El cuarto del caballo Él está bien El cuarto rosa Genial El cuarto de las vacas Siéntete libre de tomar un aperitivo El cuarto del cumpleaños Feliz cumpleaños Casi llegamos La siguiente área está un poco... Dañada Un activo escapó aquí e hizo un desastre Esta área tiene muchos perros No te preocupes Son amistosos Siéntete libre de acariciar a los perros Excepto a este Almacenamiento de ADN Enviado a investigación y desarrollo Este es el departamento de ESO Jaret trabaja aquí No hablamos con Jaret Lo siento No puedo mostrarte eso Ni eso O a ellos Hemos llegado ¿Estás listo para alimentar a madre? Buena suerte Buena suerte Bien hecho La orientación sobre recursos humanos ha sido completada Madre está complacida Muchas gracias por apoyarnos en Happy Meat Farms Estamos muy felices de tenerlo como parte de nuestra familia y esperamos verlo de nuevo pronto Bien culones Es hora de analizar todo esto Pero antes, sí siempre tuve razón Muchas gracias a todos los que creyeron en mí Supongo que fue porque hace tiempo Alex Bale el creador de todo este ARG me siguió en Twitter y supongo que vio los videos así que muchas gracias Alex por tomar en cuenta mis teorías te quiero mucho La primera parte del video nos habla a nosotros sobre el trabajo que un empleado de recursos humanos debe hacer El principal trabajo que un empleado de recursos humanos debe realizar es alimentar a madre por lo que tenía razón al decir que todo lo que crecía y tenía vida era enviado a recursos humanos para hacer alimento de madre Ken Ken también habita ahí en recursos humanos pues madre es la musa central de todo Happy Meat Farms después se nos muestran varias fotos de un hospital abandonado el cual fue convertido en el departamento de recursos humanos de Happy Meat Farms después de enseñarnos varios cuartos entre ellos el cuarto donde se hacen las caricaturas de Song podemos ver el cuarto rosa que si fuiste muy cauteloso pudiste notar como sobre la cama está escrito el nombre de Ramona sí, esta es la habitación de Ramona Vines la creadora de Happy Meat Farms o más bien lo era luego podemos ver el cuarto de Jaret el cual ya mencionamos antes Jaret se encarga de supervisar todos los canales y páginas de Happy Meat Farms para recibir todos los mensajes encriptados ningún mensaje era para alguien fuera de la tierra todos los mensajes siempre habían sido para Jaret para mantenerlo al tanto de la situación a su vez Jaret no parece humano pues podemos apreciar tres ojos rojos enormes en su cabeza los cuales parecen completamente robóticos pero Jaret no se limita a su habitación pues en los minutos 2.02 y 2.37 podemos ver los ojos de Jaret en el fondo observándonos vigilándonos luego de esto vemos como alimentan a la musa la cual es extremadamente gigante solo vean sus tentáculos la musa es alimentada y el video termina después se nos presentan nuevamente a Ramona Vines pero la grabación es interrumpida por la misma voz que nos ha estado hablando todo este tiempo esta vez la voz nos dice that's not me o en español ella no soy yo por lo que sí mi teoría sobre quien interrumpía los videos era completamente cierta ya me gané tu like una vez Ramona nos dice esto nos deja con la duda que le hacen las musas a sus huéspedes pudimos ver como a Carl le dieron un show pero este solo fue para cubrir lo que vieron en el en vivo si nadie hubiera visto ese video muy probablemente lo hubieran desaparecido pero que hay con Victoria sabemos que Victoria estaba muy segura de que no se la iban a comer de que la musa no le haría daño entonces porque a Victoria no le harían daño pero a Ramona sí recordemos que Ramona fue un experimento con el fin de crecer y alimentar a su propia musa de alimentar a madre pero se volvió extremadamente inteligente y logró escapar robando todo el material que hemos estado viendo a través de este canal interrumpiéndolo y editándolo para que nosotros tengamos más contexto incluso Ramona dejándonos varios mensajes escondidos en el minuto 227 un texto aparece en la parte superior que nos dicta como recrearon todos los detalles a la perfección refiriéndose al cuarto de ella de Ramona en el minuto 313 un texto aparece diciendo nunca quise que esto sucediera y en el minuto 336 cuando nos muestran a Jaret nos dice odio a ese raro por lo que esto nos deja con la duda ¿por qué a Victoria las musas le dan un buen trato pero a Ramona que es la base central de todo Happy Meat Farms no? durante todo el video pudimos ver letras y números rayados en las paredes y sí culones si ponemos todo esto junto y en orden nos da como resultado WF71A sí culones este código nos da la contraseña para la página de recursos humanos y es aquí cuando la tan anhelada página de recursos humanos se nos es mostrada esta página nos recibe diciéndonos que madre ha sido bendecida con niños alrededor de los años por lo que sí las musas no son más que hijos de madre pero ¿qué es madre exactamente? aún no lo tenemos claro culones también nos dicen que el deber de los trabajadores de recursos humanos es encontrar a los sujetos correctos para que así estos hijos o las musas puedan crecer en su forma final al parecer las musas necesitan a los sujetos como a Alex a Mark y a Carl para crecer en su forma final pero ¿cuál es esta forma final? ¿acaso una vez lleguen a su forma final estas musas se convertirán en más madres? ¿que se esparcirán alrededor del mundo? aún no lo sabemos lo único que sabemos es que su finalidad es crear un control absoluto y preparar a la humanidad para un nuevo orden mundial luego se nos presenta el proyecto pesadilla un proyecto diseñado específicamente para los sujetos para que estos desarrollen presión física y psicológica y puedan caer rendidos ante sus musas ya que el trabajo de una musa es atormentar para dejar dañado al sujeto y así poder controlarlo la musa debe destruir al sujeto pero cuando este no puede se introduce este proyecto como lo fue Antonio y las caricaturas de Song para Mark para romperlo y dejarlo vulnerable ante las musas y aún Alex se está resistiendo a su musa por lo que puede ser que el proyecto pesadilla se introduzca en él próximamente pero ¿qué hay de victoria? se ve muy calmada para tener una musa ¿no? como si en lugar de que la musa la rompiera ella ella rompió a la musa también nos hablan de alimentar a madre y que ella necesita más comida que sus hijos para crecer de ahí los experimentos del genoma humano también se nos habla de una especie de digestión la cual es la fase final y la más difícil que tienen las musas con sus sujetos dicen que para digerir a los sujetos una vez la espora fue plantada deben romperlo de todas las formas posibles y que pueden usar la tortura de ahí lo que le hizo Antonio a Mark y que una vez la digestión haya finalizado las musas deben tomar algo pero no se nos dice qué es lo que deben tomar del sujeto debido a que esta parte se encuentra borrada finalmente nos dicen que una vez madre alcance su tamaño por completo y que los niños alcancen su forma final volverán a estar reconectados la musa con madre donde las musas compartirán lo que sea que tomaron del anfitrión y se lo darán a madre y ahí las musas tendrán más instrucciones en la parte inferior de la página podemos ver un vídeo en vivo el cual nos transmite la cámara de madre donde ella está siendo alimentada cada vez más donde ella se encuentra creciendo para desarrollar el nuevo orden mundial justo arriba podemos ver la sección de filtraciones donde se nos habla cerca del canal this place is not happy en youtube nos dicen que este es un riesgo masivo para el nuevo orden mundial y nos dicen que recursos humanos tiene una idea de quién puede estar detrás de este canal pero que no pueden localizarlo y también abajo nos dicen que deben detener a este canal rápidamente pues bajo ninguna circunstancia puede subir los archivos de eso pero que es eso que se refiere de los archivos pues eso hace referencia a Jared pues del lado derecho tenemos el departamento de eso el departamento de Jared aquí nos dicen que Jared es el encargado de vigilar a todos los huéspedes y de reportarle cualquier cosa a madre todo esto como sabemos mediante los mensajes secretos que hemos estado encontrando en los videos este departamento cuenta con archivos completamente privados y personales que bajo ninguna circunstancia deben de ser liberados al público les presento el departamento más oculto de todos les presento el departamento de Jared quieren echar un vistazo y esto fue la parte 4 de Happy Meat Farms culones que tal les gustó el video después de haber visto el video anterior y este video déjame decirte que ya no hay nada más que revisar de Happy Meat Farms desafortunadamente este ya es el final de este precioso ARG hasta el momento los voy a mantener muy al pendiente de todo lo que suceda de nuevo en este ARG para que estén más que informados culones también muchas gracias por todo el apoyo que han estado teniendo este tipo de videos en el canal en verdad muchas gracias gracias a ustedes sigo haciendo este tipo de videos y ahora es momento de un anuncio para los que no sabían porque han estado llegando muchas personas yo antes me dedicaba a subir gameplays editados y últimamente he tenido más ganas de volver a hacerlo pero no de subir gameplays de cualquier cosa he estado pensando en subir gameplays de juegos indies de terror jueguitos que valen la pena pero que son muy poco conocidos y también que te van a sacar unos pedotes he jugado varias joyitas en stream como la granja del tío Paco y lista de compras estos juegos son una completa chulada y he estado pensando en resumirlos y darles mi toque ácido darles mi toque a los gameplays con mi humor acá todo gracioso la terrible granjita del tío Pacos uncle's Pacos terrible little farm bolivia tenía algún tsunami el de tus nalgas por ejemplo calidad de los gráficos como 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 supongo que esa la terrible granjita del tío Paco mi querido nieto digo sobrino saludo Steven soy yo tu tío Paco espero que estés bien tus padres me dijeron que te vas a agrodar muy pronto es una formada ah no he estado muy ocupado en mi granja de todas formas y es lo que me remita al punto de esta carta me gustaría invitarte a pasar el verano aquí conmigo será muy bueno tener algo de ayuda y podríamos hacer cosas para perder el tiempo si quiere que les enseñe inglés denme beats mi granja está a la vuelta de la esquina espero verte pronto el tío Paco tío Paco desde que me violó cuando tenía 5 años no quiero volver a ver a la verga que pedo wey están muy bonitas gráficas de este juego como animal crossing me gustan mucho estas gráficas michael mi chico estoy agradecido que hayas decidido visitarme desafortunadamente algo inesperado sucedió me iré los primeros días mientras tú te quedas la llave de la puerta principal está abajo del gnomo y tu cuarto está en el segundo piso siéntate como en casa a ver puta venga vamos a revisar mi cuarto primero con una guitarra un café voy a jugar la llave de abajo a lo mejor abro una puerta y no mames está la tía paca amarrada desnuda la verga que pedo pinche tío paco quien te viene querido sobrino me disculpo pero se me olvidó mencionarte algo muy importante la vida en la naturaleza puede ser un poquito dura que la vida en los suburbanos ok que cada que se vaya que se haga de noche me quede en la casa y me encierro hasta el siguiente día a la verga no ya fuga pues ya dormir no a la coño están viendo esto como es que me dejó una nota ahí plot twist esta mamada es el tío toma una vela roja del lado de tu cama y enciéndela después camina calmadamente bajando las escaleras al baño y enciérrate hay una almohada y una manta abajo de el lavamanos en caso de que no necesites la vela roja la roja no recuerdo las escaleras tan grandes no mames que verga no me dueño cierra 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 tu mamada ¿por qué está sonando mi reloj what the fuck aquí dormir que vergas vamos a sacar a las putas vacas que bonitas están las vaquitas que bonitas están las vaquitas que hacen su desmadre no mames no mames no mames no mames no mames no mames men perra entra hija de la verga men ahí te vas a morir de hambre hija hazme caso ahí quince me la voy a chingar mamadas 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 una nota a la verga ahora que más quiere ese pendejo asegúrate de ver a tus alrededores mientras estás este pues haciendo la granja ok venga que debemos de cortar esas mamadas ahora está saliendo de acá ah ok 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 debo de hacer eso que puta me tienes miedo con una voz sucia eso pensé pendejada eso pensé creo que te tengo miedo pero soy bien pinche pendejo papi que vergas eres como es que escribe estas notas él es el tío Paco métanse al granero sucias métanse puercas tú eres el tío Paco hoy vas a conocer a los pollos o más bien los huevos de mis pollos puto tío Paco pinche tío huevo si huevo ni pendejo por eso lo dejó la tía paca oh que puta que quieres que quieres eso pensé puerca que ibas a hacer puta eh otra nota vale verga siéntete libre de pasar el resto del día y haciendo lo que desees estoy seguro de que no olvide nada olvidaste algo no pendejada voy a dormir su mamadota vas a ver que vas a ir con su puta mamadota otra vez el puto tío Paco pendejo basura que olvidaste tío Paco que verga olvidaste no estás pero si viene imbécil si quieres se va a abrir eso buenas ando repartiendo verga sobrino se olvidó mencionar algo nunca lo olvidado antes el gnomo que metiste a la casa hay una posibilidad de que haya sido reemplazado por otra cosa si tomaste la llave de él es posiblemente que lo hayas invitado a quedarse en la casa yo no tengo ningún gnomo pero uno de mi vecino si tiene y al no le gusta compartir tienes un minuto para encontrar al gnomo en la casa y regresarlo al dueño una vez lo encuentre solo abre la puerta principal y tíralo literalmente solo tira esa cosa ¿dónde estás hijo de puta? ¿dónde estás hijo de puta? gnomo mierda gnomo asqueroso gnomo sucia ¿dónde estás aquí mamada? gnomo gnomo mierda aquí estás hijo de perra toma tu mamada ahora que vergas quieren el tío Paco ya llegó ya llegó fuck hijo de puta apenas lo siento por amigo por tanto tiempo espero que no te hayas aburrido aquí solo ¿eh? ¿notas? ¿criaturas extrañas de los bosques? estoy segundando de que solo te dejó una nota en la puerta principal antes de que te fueras debes haber tenido una pesadilla o algo espero que estés listos para un verano de diversión ¿entonces quién dejó las notas? final 2 verano de diversión uy ¿cuál es el final 1 güey? ¿qué pedo? se estaba drogando con el puto aire del calentador por eso soñamos todas esas mamadas estuvo muy bonito el juego estuvo muy bonito el juego ¿qué es esto? ¿qué es esto? es es una una nota del tío Paco tenemos que leerla sobrino se me olvidó decirte cuando escuches estática tienes que revisar bajo tu prepucio bajo tu prepucio habrá un arma para defenderte joder muchas gracias tío Paco oh 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 tío Paco siempre pensando en todo entonces esta parte es más bien una pregunta ¿a ustedes les gustaría que trajera gameplays editados al canal ya saben de juegos indies de terror también déjenme aquí abajo qué juego indie debería probar culones de preferencia de terror claro y un saludo para Cronan el gran tirano me lo dejó hace 9 horas entonces lo incluyo aquí al final saludos Cronan te quiero mucho y feliz cumpleaños cumplió el 14 de este mes no sé cuántos años cumpliste pero espero que cumplas mucho más para que sigas dando like esto lo estoy editando hasta el final esto no iba a estar en el video original pero muchas gracias a mywe57 no sé cómo se diga pero vean este precioso dibujo dibujó al perrito detective uff qué fachero muchas gracias por tu dibujo culón su twitter va a estar en la descripción y también va a estar apareciendo aquí en la pantalla ya sabes que si quieres mandarme algún fanart o algún dibujo de lo que sea bonito hasta un dibujo de no sé un perro siendo comido por una musa puedes mandármelo a mi twitter a mi instagram o a discord todo está en la descripción muchas gracias por tu dibujo culón fin del anuncio si les gustó el video no se les olvide dejar su like así como suscribirse al canal y activar la campanita para que estén pendientes de todo lo que traiga este ya saben que todos los días me la paso actualizando la pestaña de comunidad donde ahí subo payasadas cosas bonitas memes y fotos mías pero encuerado no me gusta mucho mantenerlos informados culones no se les olvide echar un vistazo a la pestaña de comunidad de vez en cuando también si me gustas apoyar un poquito más me la paso todos los fines de semana a partir de las 8 en la plataforma morada el link está en la descripción donde ahí a veces hacemos exorcismos jesucristo ayúdame padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu libertad tanto en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan de cada día no nos dejes que en la tentación y líbranos de todo mal amén amén ave maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres desde todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús a la verga puto no 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 ahora si estás triste hijo de puta eh ahora si estás triste sucia eh muchas gracias por todo su apoyo culones yo fui el mexican lópez aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo este perrito con suéter y nos vemos en la próxima culones adiós chau chau chau